Música Hermanos y hermanas, bienvenidos en este sábado en el Evangelio de Marco Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos Primera llamada que nos hace Jesús a vivir la alegría, la alegría del niño La alegría esa contagiosa de decirle Abba, Padre, de buscarlo a Él ¿Y por qué nos invita a ser como niños? Porque la niñez invita a la humildad Hoy la palabra de Dios te invita a ti que me estás escuchando a vivir en la gracia En el amor a Dios constante, en esperar y en confiar en Él Que te ha amado primero y que lo ha dado todo por ti Por eso hoy no te dejes dejar llevar por el demonio Déjate llevar por el amor de Dios para que acercándote a Él Que tu Padre, tu Padre que está en el cielo, te regale muchas bendiciones Gracias por ver el тем yen www.efi-cold.ac.pt